hola un nuevo video para el canal esta vez de gocraft con mi amigo aunque ya no esta bien si no esta saben que chicos vamos a jugar gocraft 2 y se preguntaran padre por que nunca sube mas FINE NIGHT AND FINE si por eso porque nos quedaba a la noche 5 y estoy subiendo a la noche 5 para ustedes no se que skin puede hacer ese tu mago es recasado mira bueno vamos a estudiar que se ve me lo creo un poco lo meti este video me tiene que ser salta 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 no salta la 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 es que Lo que voy a hacer en este episodio es ir a buscar más comida, porque ya no traigo comida de creatives, ya no consigo algo, como unas cosas, como mi casa. Ya te cambiaste de arma, güey. Estas son vacas, güey. Muere, oveja. No sirve para dar nada. Tu-tu-tu-tu-ops, tu-tu-tu-ru-tu. Tu-tu-tu-ru, 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 PIN. Lauren, Lauren. Que mierda estoy haciendo, que mierda estoy haciendo eso en mi vida. Te neongo que abajo... ету- dum- 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 dum. Arr burning daren daren. para que lo pierdo en mi youtube hace mucho que no soy dejado de un video en mi canal ni en vez ni en ningún no me sigo en dos no así que después de este video me lo tengo en un video de final de un video uno o tres no tres no tres es un baterío y se juega con un flash ok flash me voy me voy a decidir me voy a ir y loco el suelo es lava venga, que pepito, pepito pero a ver, que estoy perdiendo carvata muero 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 un dolor de vacas profesional dos de tarde y pipp dos meses son noventa días y pippo dos meses son noventa días y pippo pipe no dos meses son noventa días ¿Y cuánto le tiene que esperar para los 90 años? Uno puede ser que sea 30 o 50 días Entre... Entre 2 y 2 Entre los 3 Entre los 10 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? Ay! Vamos a ver si hay algo exiliente El pollo tiene que comer El sol es lava ¡Ah! ¡Beep! ¿Está bien muy bien? ¡Beep! 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 Vamos a ver a los... ¡Ah cierto! Ya lo tenemos un caballo ¡Beep! chau chau Oh no 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 ¡hau o no! Pues haz muerto ¿Qué es esto, güey? ¿Cuadros? ¿Cuadros cuadros en la nada? Yo no me recuerdo A ver, déjenme por los comentarios ¿Por qué hay estos cuadros, güey? Porque yo no me acuerdo Solo me acuerdo que ayer estaba grabando un video de GoCraft Y eso Y ahora aparecen en este cuadro en la nada Díjenme por los comentarios ¿Qué pasó con los güeyes de los? ¿Y por qué estaban ahí? Pero igual, da igual El que lo dejó, gracias Seguro que fui yo Como Clemente Puede ser, que sea Iluminatio Cae un perollo ¿Cuántas cosas me piden a tomar? Hay que hacer un acuerdo que yo dije Ahí va a haber una mía Próximamente, chicos ¡Pip! 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 dos Bueno espero que el video les haya gustado, si quieren que, bueno, no, casi nadie ve este canal, casi, nadie ve este canal, solo 6 personas, yo tengo 6 suscriptores Y lo que les quería decir es que, voy a subir el juego 2 y 3, así que no se lo pierdan pues, chao